El caso de Parlatroska Karkovena, aunque sigue siendo, una auténtica leyenda, es considerada, como real, por haber sido denunciada, ante las autoridades. Fue encontrada, en un lugar llamado, Angra, Nocnorea, que se encuentra, en las montañas de Irlanda. Cuatro jóvenes turistas, buscaban llegar, a las famosas tumbas, megalíndicas. Sin saber que, en su trayecto, se toparían, con semejante experiencia, cuando encontraron, a esta anciana, de manera inusual, Parlatroska Karkovena, moribunda, e intentaba arrastrarse, por unas veredas, cercanas, a una vieja casa. Según la describen, vestía una túnica negra, y un pañuelo, del mismo color. Al observarla, se dan cuenta, de que su estado, es más grave, de lo que parece. Ya que la anciana, tenía las manos, ensangrentadas, pero lo que más desimpacto, fue que, ella no tenía, unas, como si, se las hubieran arrancado. Pero, no era eso, lo que los tenía, petrificados. Pues asegura, que su apariencia, era, bastante longeva. Como si, realmente, tuviera, mil años de edad. Al llevarla a salvo, al lugar más cerca, la anciana, casi inconsciente, no paraba de repetir, un lenguaje extraño. Los médicos, que la atendieron, estaban sorprendidos, tras inspeccionar, y encontrar, múltiples síntomas, físicos, y mentales, que la anciana, era capaz, de soportar. La mujer, despertó, después de tres días, dio las gracias, y preguntó, primeramente, por aquellos jóvenes. Al ser informados, acudieron al hospital, donde se encontraba, las personas, que se encontraban ahí, comenzaron, a cuestionarle. ¿Qué le había, pasado, y por qué, se encontraba, en aquel lugar, tan alejado, en tal estado? La respuesta, que ella dio, congeló a todos, reflejaba, en aquellos ojos profundos, nostalgia, y tristeza. Pero claramente, dijo. Mi nombre es, Parlatroska, Carcovena, vivo ahí, desde hace 50 años, huyendo de algo en Irlanda. Soy una bruja, y practico la magia negra. Yo nací, en el siglo 1200, desde entonces, llego escondiéndome, del mal hino, refiriéndose a Satanás. Yo le vendí mi alma. Pero me he negado, en más de una ocasión, en entregarla. Él utiliza a las mujeres, para su placer, durante siglos, y no las deja morir. Durante la conquista rusa, de los mongoles, de Genghis Khan, ellos mataron, a mis hijos, incendiaron mi hogar, pero yo ya practicaba la magia negra. Yo ofrecí mi alma al maligno, para que estos hombres, fuesen castigados, de la peor. La mujer pidió un vaso de agua, y por último dijo, en estos tiempos, Satan está, desesperado. Pero no teman, Abba, Padre, ya viene por nosotros. Y tras solicitar la presencia, de un sacerdote. La mujer hizo, lo que parecía una confesión, en latín, y murió.